No tiene maná, agarrao de la pierna Bueno, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos mis panas Estamos aquí reunidos para meterle pingazo gordo a un pedazo de Jace, ¿de acuerdo? Me cago en... Toma, oh puta A ver... Me está zoneando, ha empezado fuertecito este tío, más fuerte que el vinagre Ese tipo de cosas, shit happens, ¿de acuerdo? Deciros que nosotros le hacemos counter en la parte en la que tenemos las tropas para tanquear el daño de las bolitas que va metiendo, ¿de acuerdo? A ver... Ya tengo las tres Lo que necesito ahora es el nivel 2 Ha subido antes por meterme fiesta No me queda otra que poner esto de aquí Agárrame esta Agárrame esta Campeón A ver... Cosas importantes contra este tipo de aquí Que no me pille sin minions de por medio Eso... Ahí estamos Me está quitando un poquito de presión Fijaros que no es como el caso de Deni Dalí Que... Convertiéndose Va a crear que... No... Necesita utilizar sus... Ahí estamos Era importante el zonear Que por cierto Si está volando el contenido Ojito Festival del humor Gracias por participar Que por cierto Ha utilizado todos los sumones Ese tío Para no conseguir absolutamente nada Gracias Ahí está Ahora mismo podamos rotar Como vamos a rotar Vamos a poner Este guardiáncillo Por su polillo ¿Por qué? Porque así Ajá Sí, sí Pero es que mi jungla está aquí Mi jungla está aquí Y el otro está tuerto No tiene maná Agarrado de la pierna El robo de vida que tenemos es brutal ¿De acuerdo? Y vamos a ir pues Llevándonos estas plaquitas Que va a ir muy cerca muy bien Doble placa Es otra kill más Incluso es más De doble Casi el doble No Fijaos Todo lo que acabamos de meter Le metemos la E Para esas Pequeños Ahí está Cuatro placas Que nos acabamos de Agenciar De acuerdo En vez de atacar No tiene No Eso no Tío Eso Sí que me va a castigar Ahí estamos Inicialo Ok Vamos a subir por aquí Gracias a los Morganitos De Ay tu blue Que te lo acaban de quitar Que cabrón Eso Hay que Sacarle Brillo A la menduco No falles Esa E Le ha entrado La cosa como son Vale Vamos a reventar Esto de una 250 por aquí Necesitamos El cangrejín ¿Cómo vamos Con el Pokémon? Necesitamos El cangrejín Ahí estamos Ok Se lo damos El teléfono Lo bueno de tener Un mal fight Es que Con que tiene Una buena R En teamfight Va bien ¿Sabes? Vamos a ir De la leche ¿Qué coño pasa aquí? Ah que buena Mar Gracias por el Por la raid No la han empezado Cojonudo Vamos a dejar Ahí está Píllalo Y a darle fuerte Atrás Un muro Ojito Fuera Jace Rakan 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 Con la W Sería Tan bonito Para ser verdad Vale Vamos a ir Manejando Esto Ahí estamos Salimos Entramos Nos follamos A su vieja Generamos Más tropas El araldo Es muy bueno Las cosas Como son A tu puta Casa Vamos a entrar Por detrás Que mola más Venga Para tu casa A mi jungla no se le toca Yo me voy A top Porque si no Nos abre Todo Y eso No va a pasar Esos 600 Me los quedo yo Vamos allá Tiramos de fantasmal Ya digo No tengáis miedo De utilizar Vuestros summoners O flash O estás muerto Tras a la pared Tenemos que esperar Justamente por aquí El objetivo Es claro Tonear De acuerdo Tenemos que esperar Y vamonos Justamente por aquí Vamos a ver Si podemos Racanear Un poquito Esto Fijaros Que no pueden Ayudarle Ahora viene Hasta el apuntador ¿No? Ahora mismo O me vienen Tres Cosa que Está veniendo O la cosa Se le va a poner Difícil A este tiro W Doble Venga Para tu casa A mi jungla No se le mata Muy buena Por cierto Esta es Nashor Yes 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 No Se ha rendido En fin Muchas gracias Por ver el video Suscribíos Dale like Nos vemos En ese video De ahí Donde vamos a dar Más por un gazo gordo Hasta pronto Chau Chau Gracias.